Chakur Stevenson rechazó una oferta para pelear con Devin Henny Así es, y es que el escampeón aseguró que rechazó la primera propuesta pero que aún sigue interesado en enfrentar a Devin Henny Y es que el escampeón mundial en dos divisiones, Chakur Stevenson reveló que rechazó una oferta para enfrentarse con Devin Henny por el campeonato indiscutido de peso ligero El combate entre Devin Henny y Chakur Stevenson es uno de los más esperados en la división ya que se trata de dos grandes campeones invictos y actuales estrellas del boxeo estadounidense Chakur Stevenson aseguró que declinó un contrato presentado por el equipo de Devin Henny el cual le ofrecía un acuerdo del 75-25 a favor del campeón indiscutido No creo que sea el lado A, solo sé lo que valgo y el 25% no lo es y tampoco rechacé la pelea Esa supuestamente era la primera oferta No escuché más desde entonces Compartió Chakur Stevenson en su cuenta de Twitter ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!